Y ahora más tarde, Raulito París, Cibersol, Naciente Así mismo, ahí va el toro, ese es el último toro del amigo Quile Medro Macho, ahí va Dile que viene apoyándose a este tremendo evento Ahí está el ganado del amigo Quile Medro Macho Oye, José Ballestero, hágase por acá un momentito por la tarifa Quile Medro Macho Ahí va otro toro de Quile Medro Macho Estamos en la fiesta de la camisa José Manuel Ballestero Y Diomérez González Estamos en el cercanero de La Sabla Ahí está el toro, toro que está en la esquina Llamalo para el centro Llamalo para el centro Ahí está el toro Toro que se queda Ahí va el toro Toro que quita la manga Toro que se quede en la esquina Ahí está el toro Toro, toro del amigo Quile Medro Macho Toro que se quede en la esquina Ahí va Uno y uno Uno y uno Vamos muchachos Dos manteros en la plaza Ahí suficiente toro para que cada uno juegue el toro Ahí está el toro que está en la esquina Ahí está el toro que está en la esquina Toro que se planta Ahí va el toro Toro que se quede en la esquina Izquierda derecha Vamos muchachos Venga cuidado con el toro El hombre viva lo que vino Amarra ganado Despega la jiva Suelta que el toro Ahí va Bueno Roberto Pinto Por favor movilizar el carro Porque llegó el equipo de Romito Policio Que van a escucharte en tus labios Que tampoco podiste olvidarme No llegas a más a la dama Me abrazo No vuelvas a alejarte Carlos Vera Es fácil Ahí está el toro Ahí está el toro del amigo Dominguez ¡Ay! 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 Toro que vino a ver la plaza Toro bueno Vamos muchachos Vamos para adelante Vamos chiquitín Póngale la pata al toro Mire cómo se arrodilla ese toro Ahí está el toro del amigo Dominguez Atención lagunita Toro que viene Ahí está el toro 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 del amigo Dominguez Ahí está el toro del amigo Dominguez El amigo Dorito Dominguez Señor Bolillo Señor Bolillo ¿Cómo anda? Señor Bolillo Ahí está el toro Ahí está el toro ¿Qué ha pasado? Esto lo del Montañez Allá En mi blanca flor ¿Cómo anda la baila? Eso En el jardín blanca flor Bueno Y Otro toro bueno para la jiva Ahí va ¡Aplausos muchachos! ¿Ah? No es fácil Le dio una bestia como esa Bueno Yo quiero ver Aguanta Chepe Aguanta Chepe Era suave muchachos Era suave Ahí va el toro ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira la belleza! ¡Vamos! Ahí está la gente Pedro Romé ¡Mira la pega! ¡Mira la pega! ¡Mira el pecochón! ¡Eso! ¡Sacúde y se la aguanta el toro! ¡Ese es el toro bueno! ¡Ahí va! ¡Eso! Este es un toro que viene a Barrera Plaza ¡Ahí va! ¡Mira Carlos! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! Así es que se hace la fiesta bonita ¡Mira el toro! ¡Mira el toro! ¡Mira el toro! Ahí está el toro El amigo Dominguez ¡Ahí está! ¡Atención Lagunita! ¡Ahí está el toro! ¡Toro bueno! ¡Atención la gente! ¡Lagunita con los corralas! ¡Mira el toro! Ahí está el toro del amigo Dorito Dominguez ¡Toro que viene patrocinado por el Whisker Para! ¡Ahí está el toro de aquí! ¡Señor de acá! ¡Saca de ahí compadre! ¡Tenga cuidado! ¡Estamos haciéndolo por el pie el suyo! ¡Y por el mío más tarde! ¡Toro! ¡Que se prepare la gente a la jiva! ¡Déle chance a Carlos Vera! ¡Ah! ¡Va la gente a la jiva! ¡Aguanta! ¡Ahí va la gente! ¡Aguanta! ¡Déme la chance a Carlos Vera! ¡El hombre viene fresco! ¡Viene llegando! ¡Déme la chance a Carlos Vera! ¡Déme la pega! ¡Déme la pega! ¡Ya está medido! ¡No se le está haciendo un favor! ¡Ahí va! ¡Dice Picochón que lo va también! ¡Ahí va el toro de la jiva! ¡Aguanta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí va! ¡Mira la pega! ¡Aguanta! ¡Dos una más muchachos! ¡Dos una más dos! ¡Quiero dos en la plaza! ¡Quiero dos en la plaza! ¡Mire! ¡Ay! ¡Ese toro! ¡Ese toro quiere coger carne! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Redondeando! ¡Redondeando! ¡Lo largó! ¡Lo cogió! ¡Lo estrujó! ¡Ahí va Picochón! ¡Ahí va! ¡Ahí va Peno no me! ¡Ahí va Picochón! ¡El hombre está agarrado de la jiva! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Haga lo que quieras! ¡Se metió el para! ¡Ahí! 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 ¡Mire la pega a la bruja! ¡Mire la pega a la bruja! ¡Con la mano arriba! ¡Ahí! ¡Ah! 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 Vamos a ver la pega si las brujas se meten a la barrera ¡Hacé la fiesta! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Los hogueros! ¡Se fue el toro! ¡Buen ganado trajo al amigo Dorito Domínguez! ¡Directamente desde la urita! ¡Debajo corral de la tabla! ¡Buen ganado! ¡Buen ganado! ¡Buen ganado! ¡Buen ganado! ¡Ey! ¿Te da cuenta? ¡Buen ganado! ¡Hoy ganado! Gracias por ver el video. 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 ¡Buen toro! ¡Buen toro! ¡Ahí van los banderos! ¡Buen toro! 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 Ahí va el toro del amigo Frank Herrera, en la familia Herrera Domínguez, miren qué belleza, qué tonazo, toro de su vela, miren la vela, ahí está el toro de los Herrera, ahí está el toro de la familia Herrera, Frank Herrera, los Herrera Domínguez en la plaza, miren qué belleza, ya se prendieron las luces y escuchen cómo se quema el pueblo de Teciadero, esto sí es bonito, ahí va, ahí va, ahí va, ahí está, vamos muchachos, izquierda, derecha, izquierda, uno a uno, ahí está, ahí va, izquierda, derecha, derecha, izquierda, ahí va, sacude la manta, que no se manda, abre la puerta, ¿Dónde anda? Miren, ahí está, llegó la gente, llegó la gente, yo no voy a ponerle, mi amigo, Pacín, suelta, por respaldo, ¿verdad? ¿Dónde anda, Pacín, pedazo, por acá, cómo anda? Ah, hombre, que venía el toro, ahí está el toro, ahí viene otro toro, 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 toro de los hermanos Herrera, ahí está Frank Herrera, de la familia Herrera, ahí va, suelta, toro, toro que tira, toro que tira, toro que tira, bueno, toro que está a costado de la plaza, vamos muchachos, tiene que caer el toro, el toro todavía tira, vamos, pero, toro bueno, toro bueno, toro bueno, ahí va, suelta, 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 ahí va, su ¡No hay toro! 300 al primero, 200 al segundo, 5 al tercero, y 130, ahí va, ahí va otro toro, ahí va otro toro de la familia Herrera Domínguez, ahí va otro toro de la familia Herrera Domínguez, se le informas a mi mazo, que por favor venganme que va subiendo el ganado al carro, para que vaya chequeando como va el ganado. Ahí está el toro de los guerreros Domínguez, vamos muchachos, ya prendieron las luces, no hay quejas. Y Gregorio, hace falta una que no preste. Vamos muchachos, ahí va el toro, ahí está el otro toro de los guerreros Domínguez, izquierda, derecha, derecha, izquierda, para un lado, para el otro. Ese era el hombre, mire esa belleza, Carlos Vera, ahí lo ha visto, ahí está el toro de los guerreros Domínguez, toro, bueno, para ver como un sitio abajo, un sitio atrás. Miren ese toro, miren ese toro, dale, dale, que yo me hago responsable de lo que pasa de aquí para adelante. Ahí va, ahí va, vamos muchachos, toro, vuelve a la plaza, toro, que piste. Miren, ahí está el toro de los guerreros Domínguez, miren qué belleza, miren qué belleza. Ese ganado viene allá de la tierra, de San Ibaso, miren esa vaina. Oye, Frank, ¿quién le dan a ese ganado por allá por Paraíso, por Gris? Miren la pega, ahí va, ahí, 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 ahí. Vamos, ahí está la gente de Antón, ahí está el amigo Picochón, miren la vaina, miren la vaina, eso. Pelo, 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 el toro tira, el toro tira. Toro, bueno, para verlo, eso, no señor, uno allá y el otro acá, a comienzo. Pelo, miren la pega, eso. Ahí va el toro, ahí va el toro. Vamos, vamos, vamos muchachos, échale para adelante, échale para adelante que ya no pasa nada. Tene sin miedo, eso. Miren esa belleza, gracias el toro. Bueno, no me amarran el toro, no me amarran el toro todavía. Inquierda, derecha, izquierda, derecha, chope, no amarran el toro. Izquierda, derecha, ahí va, miren la pega. Miren la pega, Frank Herrera, miren la pega el toro. Este toro tiene que ser bueno para coger a la jiva. Vamos, vamos. Právalo. ¡Toro que se va! Ahí va otro toro. De los Herrera Domínguez. Vamos, hay que calentar el toro. Vamos a calentar el toro. Bueno. Bueno, abre puerta, se va por ahí mismo. Amarra el toro, chope. Amarra el toro porque la jiva nadie lo quiere coger. ¡Vuelta a campana al hombre! ¡Veinte puntos! ¡Veinte puntos para el hombre! ¡Vuelta a campana! Ahí va otro. Ahí va el otro. Eso. Eso es lo bonito de una fiesta. Cuando la gente se anima a coger el ganado a la jiva. ¡Mira la pega, Chepe! ¡Buen ganao! ¡Vamos con los velas! ¡Eso! ¡Échalo para acá! ¡Bajealo para acá! ¡Eso es lo bonito! ¡Vamos! ¡A la gente le gusta! ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Está pisado! ¡Está pisado! ¡Mira la pega! ¡Mira la pega! ¡Mira la pega! ¡Carlo! ¡Carloguero no se va! ¡No se va! ¡Si no se va! ¡Eso es su marcanza! ¡Ya! ¡Está ruso! ¡Vete a mí para la mañana! ¡Ahí va! ¡Mira la pega! ¡Echa! 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 ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Mira así como en el codo! ¡Mira la pega! ¡No hay cofala! ¡Qué maldita ese golpe! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bueno! ¡Ábrele! ¡Ábrele la puerta! ¡Papila! ¡Ahora cuando es todo! ¡Vamos! ¡Cállate 700 2x4! ¡Hoye! ¡Y 11! ¡Aguanta 12 bollas! ¡Mire la belleza que trajo! ¡Mire la belleza que trajo machi Herrera Dominguekaso! ¡Mire esa belleza! ¡Pr Против! ¡Mire esa belleza! ¡Mire ese ganado! ¡Ahí va! Hay muchos banderos en la plaza, señores. ¿Qué cuento hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco banderos en la plaza. Así no se puede, muchachos. Debe ser un pedazo que se lo ha ganado. Ahí está, se lo ha ganado. Ahí está, se lo ha ganado. Ahí está. Ahí está el brujo. Miren qué belleza. Miren ese búfalo. Miren cómo se vea. Ahí va, ahí va chiquitín. Ahí va chiquitín. Miren cómo pega. Cómo pasa la mata. Qué belleza. Ahí va. Ahí está, goto. Qué bonito. Ahí va, picochoto. Ahí va la gente de Antón. Ahí va la gente del Valle. Ahí va la gente de Antón. Miren qué belleza. Miren cómo se escogen. Ahí va ese búfalo. Coge lo que va pasando. Qué belleza. Este es el festival del brujo. Miren qué torazo. Ahí va mamá mía. Vamos. Ahí está el que se le hace honor al festival del brujo. Miren cómo pasa. Miren lo que sigue tirando. Ahí el bichito está bueno. Ahí va. Ahí va. Vamos muchachos. Miren cómo busca la mata. Qué belleza. Miren cómo busca la mata. Animalito bueno para tirar los lances. Miren cómo viene. Ay. Ay. Miren cómo el fantasma mata. Es belleza. Animalito que vino a prender la plaza. Propiedad del amigo de Omede González. Es belleza. Miren cómo busca. Pero sigue pasando. Miren la pega. Miren lo. Ay. Ay. Ahí va. Ahí va. Animalito ligero por lo pesado que está. Nadie se meta. Nadie se meta a la pista. Ahí va. Miren esa belleza. Sigue tirando el búfalo. La calza que está ya se quita. Sigue tirando el búfalo. No se cambia. Oiga. Lo pongo bujea. Y el bicho busca la mata solo. Ahí va. Mirenlo. Miren cómo busca la mata solo. Se le informa a los que están en la luz. Allá donde está el foco. Que busquen otro lado donde agarrarse. Es muy grande este animal, Matudé. Para buen foco. Miren la pega. Ahí está. Miren cómo olfatea esa banda. Vamos, muchachos. Viste cómo levanta la cabeza. Hay que ponerle armadilla para que no se sienta derecha. Ahí va. Ahí va. Bueno. ¿Cómo vamos acá? ¿Estamos listos? Él sube por el pijo. Sube por el pijo. Sube por el pijo. Dale. Vamos subiendo el búfalo. Sube por el piso. ¡Gracias! 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 ¡Ale, fútbol! ¡Ale, fútbol! ¡Ale, fútbol! ¡Ale, fútbol! ¡Ale, fútbol! ¡Gracias! ¡Abre la puerta! ¡Para el mismo! ¡Vamos! ¡Vamos, Limo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mata la sopa! ¡Vamos a sacar el toro! ¡Señores! ¡Puedo regresar a la casa! ¡Yo quiero menos para el aire! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¿Con qué se quitaron? ¡Miren! ¡Ahí está la gente! ¡Miren esa belleza! ¡Qué dorazo! ¡Vamos, muchachos! ¡Ahí va, muchachón! ¡Sacudele la mata! ¡Sacudele la mata al toro! ¡Sacudele la mata! ¡Sacudele la mata al toro! ¡Miren! 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 ¡Vamos! ¡Un paso para adelante! ¡Sacudele la mata al toro! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Miren esa belleza! ¡Miren! 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 ahí se da una vuelta cuando hay mucho ganado con la fiesta ahí va, ahí va Pecochón ahí va la gente, ahí va el director ahí va, miren qué belleza ahí va, qué bonito vamos, miren, miren el banquero que pide la manta y saca el payuelo ese es el banquero vamos muchachos bueno, el fogueo, por ahí mismo sacando el toro vamos a la cara que va para allá el carro que va para allá ¿dónde está? fiera puerta, eso vamos a ver, vamos a ver vamos a ver vamos a ver tres lanzas con uno y para arriba cuidado, cuidado ahí ahí va la vaina ahí va la vaina los que están moviendo la luz qué pasa no hay más de dónde se puse ahí mamá mía que era por mucho y parió la puerca bueno, abre puerta está parado abre puerta que se va el otro para adentro esto es tiro y tiro venga los hogueros abre puerta eso ya está parado vuelvo, chepe esto, hey esto me entierra el pobre rapidito más de 100 reces aquí se va a fumar aquí se quedó aquí se quedó ahí ¿qué pasa? ¿qué pasa? no voy a darle 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 a mí me anima de pobreza no me dicen que es felicidad aquí se va a dar exactamente Exactamente, para eso es que lo vienen, a jugar y animar al lado. Vamos a matar el otro, abre puerta. Ey, el carro que va para allá. Quítala, ey, quítala la división. La división, aguanta, 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 aguanta. Aguanta, espérame. Ey, dame chance un momentito. Vamos a cambiar la rejilla. De una vez. Y la división se abre. Vamos para adelante porque nos vamos. Y entonces, yo le digo a usted, de una misma. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda o no? Porque yo sabía la vaina. Pero usted, hace lo que usted quiere y va a la vaina. Sí, señor. Abre puerta, que se van los dos. ¿Quién lo insultó? Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, se van los dos. Vamos a baquearlos. Vamos. Ey, caete la mata. Vamos a baquearlos, hermano. No, no jueguen. No, no jueguen. Vamos a baquearlos. No, no jueguen. Vamos a baquearlos. No, no jueguen. No, no jueguen. Vamos a baquearlos. La gente le pinta a la muñeca. Ahí está el barrio. Esta es la limona del guaradito de los santos. Eso. Se va. Dentro de un rato empieza Raúl Taparizo de San Jaciente. Ahí va Chiquití. Ahí va el toro. Pinta la mina. Alve Martínez. Esa división está maravillosa. Ahí va el toro. Muy bonito. Vamos. Vamos para la de vos. Vamos a la mano. Vamos a la sola. No, no, no. Ah, o cuánto. Entre la camisa. Ajo te anda. Juanjo. Viene también ahí. Ajo. Marco, Marco. Ajo te anda. ¿Qué le ha pasado? Está jugando. Trae ganado. Marco. Después. Ahorita este. Ahí está el amigo Marco. La gente de la camina. Este toro. Viene por corte de marco. Ahí está la gente de la camina. Está bien presente. Después abre puertas. Vamos a ponerse el dedo con el cierre el cobre. Hey, hey. En arte se les dijo. No puedo agregar agua la niva. Y no lo dije yo. Sino el dueño a la fiesta. Vamos a sacar el toro. Viene el zapatero. Te va a pasar. Venga el zapatero. Venga. Venga. Volta a cuidar. Venga. Venga. Vamos a sacar el toro. ¡Vamos a cabo el toro! ¡Toro que se va! ¡Vamos siempre! ¡Eso! ¡Otro que va para afuera! ¡Ey! ¡Vaya arriba! ¡Dice eso! ¡Satimazo! ¡Vamos! 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 ¡Llegaron los amayas! ¡Llegó la gente que tiene fiesta! ¡Venga, atrás de Góneres! ¡Ahí está Benito Barba! ¡Dora Canchave! ¡Y Nazario Barrio! ¿A dónde estamos? ¿Ah? ¿Qué quiere? ¿Un saludero? Bueno, un saludero. ¡Ahí está la torna de cerveza soberana! ¡Va a estar amigo Luis Domínguez! ¡Quién llegó! ¡Ahí está! ¡Un saludero! ¡A la parte izquierda de la pista! ¡A la parte izquierda de la pista! ¡Bueno, bueno! ¡Toro que se hagan la mancha! ¡Ay, ay, ay! ¡Velo! Bueno, sóbese que eso duele, sóbese que eso duele, y seco, ahí va, ese es el agarador último justo barrio, el toro da remacha, no se ha ido de la plaza. Bueno, vamos a los dedos que traiga una docena de voladores, por acá. Bueno, vamos a los dedos que traiga una docena de voladores, por acá. Un salón de los que traigo una docena de voladores de Lima. Vamos a los dedos que se puede. Ahora, Lundo. Bueno, estamos listos, falta uno. Vamos a los... Vamos a los... Hey, amigo, se me va a parar... Vamos a los... Vamos a los... Vamos a los... Vamos, chévere, que se va el otro. Y se va el otro, que se va terminando. Falta dos carganos en medio. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! 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 ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Un salonero que te traiga de los inauguradores a la tarifa! ¡No estoy esperando! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Miren cómo te hace el cerrado! ¡No, señor! ¡Y se va el otro! ¡Una docena, voladora, la tarifa! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Wolf Productions Donde están los mejores Síguenos en redes sociales